¡Una de las grandes voces de la primerísima Armonía 10! ¡El aplauso para el culto de allá! ¡Mentiras solo son mentiras, culto! ¡Una noche, clima! ¡Somos Armonía 10! ¡Otra vez! ¡Y la palpita hacia arriba todo el mundo! ¡Así, así, sí, 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 sí! ¡Epa! ¡Sieba! ¡Y como dice! ¡Rosica Producciones! Muestra que la verdad de los ojos, he jurado tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias, están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias, están dentro de mi ser Siempre que tu grisea, tu voluntad Siempre que un juguete de tu propiedad Cuando te amé, con ternura, si no era para mí Cuando te amé, con ternura, si no era para mí Y no era para mí Mentira, mentira No digas que me amas, es mentira Mentira, mentira No digas que me amas, es mentira No digas que me amas, es mentira No digas que me amas, es mentira Mentira Y no Te lo pido No digas que me amas Porque yo subí todo Todo era mentira Bendita traicionera Me engañaste por el ruso Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira No digas que me amas, es mentira Mentira Eso Armonía Armonía Seguimos, seguimos bailando Seguimos, seguimos Seguimos Del donito Del donito Del donito Del donito Del donito Abajo 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 Una chica que quiere hablar con el puto Que suba Una chica que quiere hablar con el puto Laia Que suba ¿Quién? ¡Tú! A ver, una chica Al toque, al toque, al toque, una estica, sube, 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 sube. Ay, ay, ay. El día de hoy va el recuerdo, Couto Laia. ¿Cuánto tiempo fue en el Perú? Cuatro años y medio. ¿Estallaba a su fierro o no? Claro, siempre se traña el Perú, sé dónde, sé. ¿La comida qué tal? Excelente que a Perú. Lo máximo, ¿sí o no? Para la gente panamericana de televisiones. Para Mónica Cabrejos, con mucho cariño, de parte de Augusto, el Couto Laia y la primerísima armonía de él. Y es el Couto que va a bailar con estas dos chicas. Vamos a ver. Pelotito, 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 Pelotito chabecito, chabecito venga, venga para acá, por favor ¿cuál te gustaba? listo, ¿tu nombre corazón? Laura, tu besito su beso para el cuto, tu besito para el cuto ¿tu nombre mi amor? ¿qué tal cuto? ¿se mueve bien o no? se mueve bien ¿te gustaría pasar una noche con él? ¿no? ¿con quién? toma mi amor, ok y ahora esta canción marcó época Serpiente para todas las serpientes venenosas Juan Carlos Felicotayos Juntos de Aya Rosita Producciones Dimas Producciones El Mar Lloras, lloras miren como lloras Oye, defiende a mí que todos los miembros sube, sufre miren como sufre cuidado, defiende me pienso . me pese a мир y que todos los miembros Cuando acabé los niños, desde el mar a irnos, yo callé tu hechizo Y apareciste entre las flores, me confundiste con tus colores Me confundiste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amor Me confundiste que me querías, hasta llorabas cuando mentías Ya venía amor, derramar tu llanto, después de habernos amado tanto Y me traicionaste, después que te di casa, carro, comida, comida, comido con el E.B. Sound Music Lloras, lloras, miren como lloras Oye, serpiente, a mi tu nombre Sufres, sufres, miren como sufres Cuidado, serpiente, tu atarca de los tiempos Lloras, lloras, miren como lloras Oye, serpiente, a mi tu nombre Sufres, 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 miren como sufres Cuidado, serpiente, tu atarca de los tiempos En el paraíso, yo callé tu hechizo Y apareciste entre las flores, me confundiste con tus colores Me confundiste con tus colores Luego le hice sufrir mi amor Y me hiciste que me querías, hasta llorabas cuando mentías Ya venía amor, derramar tu llanto, después de habernos amado tanto Luego me hiciste sufrir mi amor Que bien fingiste que me querías, hasta llorabas cuando mentías Ya venía amor, derramar tu llanto, después de habernos amado tanto Y la palma Arriba la mano, sonando la mano, que se une la palma Eh, 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 eh ¡Sumus armoniari! Señor Walter Lozada Floriano y familia Gracias ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video